Somos la UD, la UD Estéreo. Suprema de Justicia. 9 de la mañana, 31 minutos, nos vamos con nuestro invitado, ahora sí ya está listo allí para hablar sobre esta herramienta y es el indicador de afinidad con libertad económica. Pues, hablando con nuestro invitado que ya se los presento, él nos va a explicar en qué consiste esta herramienta para que nosotros los ciudadanos podamos hacer reseguimiento al Congreso de la República. Está con nosotros Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Muy buenos días, bienvenido a la UD Estéreo. Carolina, muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan hasta ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estábamos aquí nosotros pensando sobre esta herramienta, que bueno, porque a veces los ciudadanos no sabemos cómo hacerle seguimiento a todos estos proyectos y a estas leyes que se debaten en el Congreso de la República. Hablemos en qué consiste el indicador de afinidad con libertad económica. Bueno, dos cosas. La herramienta, lo que busca es que los ciudadanos efectivamente, como tú dices, puedan hacerle seguimiento a los proyectos de ley y a las leyes aprobadas en cuanto a su afinidad con la libertad económica, ya te digo eso en qué consiste, pero también va a poderle hacer seguimiento a los congresistas. ¿Cómo votan? ¿Cómo van votando en las comisiones, en las plenarias, tanto de Senado como de Cámara? Y al final, ¿cómo su decisión, luego de evaluados esos proyectos y esas leyes, cómo ellos son afines o no a la libertad económica? ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos los criterios del Fraser Institute de Canadá, que todos los años mide la libertad económica en los países, son cinco criterios, y nosotros desarrollamos un criterio adicional sobre empoderamiento ciudadano, es decir, qué tanto las normas realmente permiten que los ciudadanos tomen sus propias decisiones económicas. Los otros cinco criterios, pues, están relacionados con tamaño del gobierno, moneda sana, comercio internacional, seguridad jurídica y derechos de propiedad privada. Entonces, eso lo que hace es permitir que las personas puedan ver, efectivamente, en un tablero de control, todo el trámite legislativo, ir viendo cómo ese proyecto afecta o favorece la libertad económica que pueda ver cómo se están desempeñando los congresistas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es que la gente a veces vota por un congresista y no sabe más allá, después del voto en las elecciones del Congreso, qué hace, en qué comisión está, cómo vota en su comisión. Si vota, porque también ponemos, por ejemplo, cuando los congresistas están ausentes, pues, queda registrado que estuvo ausente en la votación. Pero, además, cuando es autor y es ponente, que son dos de las medidas activas que los congresistas pueden tomar en medio de su trabajo legislativo. Entonces, vamos a medir no solamente la votación, sino también las autorías y las ponencias. No todos son autores y ponentes, por supuesto, durante los cuatro años de gestión, pero sí vamos también a tener dos indicadores adicionales en los próximos años que van a medir la capacidad de agencia y el liderazgo de los congresistas en defensa de la libertad económica. Y quería hacerle esa pregunta para darnos más claridad y más luces. Usted, director, sobre la libertad económica, ¿por qué es tan importante hablar de este tema y tenerlo presente? Mira, el Instituto llegó a este tema de la libertad económica que hace parte de nuestro core institucional y de las labores que hacemos como centro de pensamiento, y es porque los países que tienen mayor libertad económica, es decir, los países donde hay reglas claras, hay Estado de derecho, respeto a los derechos de propiedad privada, donde la moneda se protege de la intervención estatal para que no haya inflación, no haya emisión monetaria que conlleve a inflación, donde se respetan unas condiciones mínimas, donde hay unas instituciones entendidas como reglas de juego que protegen al individuo del abuso del poder del Estado, de la interferencia indebida del Estado, en las relaciones económicas, las personas son más prósperas. Tú coges cualquier índice internacional de libertad económica, cualquiera. Nosotros usamos el del Fraser Institute de Canadá, que nos parece el más completo, porque no solamente mide el PIB per cápita de los países, sino mide otros aspectos sociales. El ingreso per cápita, por supuesto, pero los niveles de pobreza, de informalidad, el desempeño ambiental, las condiciones de acceso al mercado laboral, en fin, son varias las variables que se utilizan aquí para medir qué tanto un país que tiene más libertad económica beneficia mucho más a los ciudadanos. Y aquellos que tienen menor libertad económica son aquellos que tienen más pobreza, más violencia, más trabas, menos emprendimiento, es decir, unas condiciones socioeconómicas desfavorables donde no hay libertad económica. Colombia, por lo general, en estos índices, está en la mitad de la tabla. En el Fraser Institute, está en el puesto 89. En otros índices, está más o menos en los mismos lugares. Depende cuántos países se midan. Eso lo que nos muestra es que en Colombia, en las últimas décadas, ha tenido un estancamiento en materia de libertad económica. Si queremos superar la pobreza, que es la gran apuesta que hacemos desde el Instituto de Ciencia Política, cómo contribuimos a superar la pobreza, pero además a construir paz, que también está muy vinculado a la libertad económica, necesitamos empezar a promover las instituciones inclusivas que garantizan que esa libertad se goce de manera efectiva por parte de todos los ciudadanos y combatir así problemas estructurales tanto en lo económico como en la democracia misma, que en este caso nosotros promovemos la democracia liberal, es decir, esas reglas de juego que permiten una convivencia democrática donde el poder del Estado y el poder de los políticos está limitado y regulado por una sociedad civil empoderada y libre. Carlos, buenos días. Cuéntele, por favor, a todos nuestros oyentes ¿cómo se evalúa la afinidad de los proyectos de ley en curso y de leyes aprobadas con la libertad económica? Nosotros tomamos esas seis variables que les describí, esas seis variables tienen 43 factores que se convierten en 43 preguntas que se le hacen al proyecto de ley y en la medida en que ese proyecto de ley establezca intervenciones que afectan a alguno de los 43 factores, se va asignando un puntaje que después se pondera y nos permite establecer si ese proyecto de ley y esa ley tiene una afinidad muy baja, baja, media, media, alta o alta con la libertad económica. Es decir, ¿qué tanto esa iniciativa, esa norma o vulnera la libertad económica o favorece la libertad económica? Establecido ese puntaje, después cuando uno evalúa a los congresistas, pues mira, en razón de ese puntaje, cuál fue el desempeño de ese congresista respecto a esa norma. Bueno, director, entonces, así las cosas, digamos, un ciudadano, una persona, ¿entra a qué parte? ¿Una página web? ¿Cómo hace para poder entrar y empezar a escudriñar cada proyecto y cada congresista en lo que usted nos dice que se puede mirar si es ponente, si es el autor del proyecto? ¿Ese paso a paso para que nosotros nos familiaricemos con esta herramienta? Maravilloso, mira, entran a www.icpcolombia.org Ahí van a encontrar un panel donde está IALE, que se llama nuestra herramienta, nuestra herramienta se llama Indicador de Afinidad con la Libertad Económica. Al entrar a la herramienta, ustedes van a tener dos formas de revisar esta información. Una por la normatividad y otra por los congresistas. Si ustedes entran a la normatividad, van a tener proyectos de ley en curso y leyes aprobadas. En este momento están desplegadas dos, pero vamos a irlo alimentando rápidamente. En leyes aprobadas, la reforma tributaria que se aprobó en el actual gobierno y en proyectos de ley en curso, la reforma laboral. Entonces, ¿qué desean ustedes mirar? Entran ahí, se despliegan unos paneles donde ustedes van a poder mirar toda la información del proyecto de ley o si ya fue ley, todo su trámite legislativo. Hay un panel en la parte de arriba que va desde la radicación, comisión, plenaria y votación en conciliación van a poder ver las votaciones, las fotos de los congresistas y pasan el mouse o con el celular ponen el dedo encima, ahí van a ver el nombre del congresista. También ahí inmediatamente pueden irse a ver ese congresista cómo se ha desempeñado. O, si se mantienen ahí y luego quieren ver ya los congresistas, hay un panel de control que dice congresistas, ahí van a tener desplegado Cámara y Senado por partidos políticos. buscan al congresista que quieren revisar y les va a salir un panel con los datos del congresista. Ahora, como les digo, solamente está la reforma tributaria, pero una vez vayamos subiendo otras normas que se han aprobado en el Congreso como el Plan Nacional de Desarrollo y otras leyes recientes que vamos a ir alimentando, ustedes van a ir viendo la afinidad. Entran en la parte de la foto de arriba del congresista donde dice afinidad del congresista, ahí hay un puntaje, entran y van a ver tres tableritos de control, uno que dice autorías, ponencias y votaciones y explica qué tanto la afinidad de ese congresista es a favor o en contra de la libertad económica en razón del desempeño que ha tenido con cada uno de los proyectos de ley. Entonces, el puntaje se va a ir ponderando y claramente lo que está hoy pues no va a ser el puntaje a lo largo de los próximos dos años porque vamos a ir metiendo las otras leyes aprobadas y los otros proyectos de ley en curso lo que seguramente tendrá una incidencia en ese puntaje pero hoy está medido solamente a la luz de la reforma tributaria. Director, con los buenos días usted dice que solamente está con la reforma tributaria sin embargo quiero preguntar porque también veo que está bajo la reforma laboral qué resultados han arrojado. La reforma laboral está en proyectos de ley porque no está todavía el puntaje para los congresistas de la reforma laboral porque la reforma laboral todavía sigue en debate en la comisión séptima de cámara qué encontrarán ustedes ahí cómo se ha votado hasta ahora esa es la información que está en este momento disponible cómo se votó en la comisión séptima en diciembre entonces los 16 artículos que se aprobaron en diciembre están quienes votaron a favor quienes votaron en contra y si se van a la parte de abajo donde dice impacto normativo ahí está el análisis que arrojó Iale la herramienta a través de estas preguntas que se le hicieron a ese proyecto de ley en cuanto a las afectaciones qué puntaje tiene la reforma laboral tiene un 32% es decir una afinidad baja con la libertad económica porque de acuerdo a la herramienta muchas de las disposiciones de la reforma laboral afectarían la libertad económica de los colombianos y tendría unos impactos en cuanto a tamaño del Estado comercio internacional sistema legal y derechos de propiedad moneda sana empoderamiento ciudadano entonces es importante que ahí puedan ver ustedes ahí hay un resumen de los principales hallazgos ahora el instituto y ahí van a encontrar un link que dice recomendaciones el instituto ha hecho 12 evaluaciones de la reforma laboral del primer proyecto que se presentó el año pasado en el primer semestre y del segundo proyecto que es el que ahora está cursando en la comisión séptima de cámara que es el que se está votando ambos documentos hacen parte de la metodología de Iale al identificar cuáles son las cosas positivas negativas o que más preocupan del proyecto de ley eso se refleja en el bajo puntaje que tiene esta iniciativa ¿estaría en desventaja el congresista que no presenta autorías o ponencias de proyectos de ley que impacten la libertad económica Carlos? no no y dos cosas importantes y gracias por esa pregunta que es bien relevante lo que hay que decir primero es un bajo puntaje o un alto puntaje no mide qué tan bueno o malo es un congresista nosotros no determinamos eso simplemente mide qué tanto el desempeño de un congresista es afín con la libertad económica cada ciudadano podrá tomar sus propias decisiones la herramienta lo que busca es dar una información para que el ciudadano pueda hacer control a sus congresistas por lo que vota si no aparecen autorías y ponencias no quiere decir que vaya a ser penalizado porque a él se le va a ponderar en razón de su gestión por eso les decía que además vamos a mirar en el tiempo esto es longitudinal esa medida de tiempo nos va a permitir ir diciendo a futuro con otros dos indicadores adicionales que va a ser el de capacidad de agencia y liderazgo ver esos otros factores que a veces no se pueden medir solamente con la votación o la autoría o la ponencia pero aquellos que sean ponentes y autores si nos va a poner nos va a poder permitir también qué tanto ellos son activos y qué tanto su acción va a favor o en contra de la libertad económica en este indicador entonces bueno sale el índice tanto del congresista como del proyecto de ley como de las leyes ya queda el índice ahí o de pronto hay la opción para que haya para que no quede solo en datos sino para que el ciudadano pueda hacer algo pueda hacer no sé algún reclamo o pueda tomar alguna acción que pues que diga no estoy de acuerdo en el proceder de esta ley o de este congresista o sea pues cuál es el paso después de uno revisar el índice qué es lo que sigue pues empezar a hacer activismo frente a sus congresistas enviarles cartas nosotros no podemos llegar hasta allá que más quisiéramos tener esa capacidad pero no lo podemos hacer podemos por supuesto recoger las inquietudes de los ciudadanos como nosotros somos una organización de la sociedad civil y de hecho lo hacemos cuando llevamos a cabo las mesas de expertos del observatorio legislativo invitamos a diferentes representantes de la sociedad civil a conversar sobre los trámites sobre los proyectos de ley que se están tramitando pero lo que creemos es que necesitamos desarrollar una cultura de mayor exigencia de nuestros políticos la herramienta es un primer paso para eso es darle la información al ciudadano ahora qué debería poder hacer el ciudadano no esperaría que los congresistas tengan canales de comunicación abiertos con la ciudadanía hay que decirlo muchos lo tienen muchos a través de redes sociales aceptan los comentarios que hacen los ciudadanos les escriben por el DM y ellos con muchos de esos congresistas contestan pero lo importante aquí es que los ciudadanos empiecen también a enviar comunicaciones correos electrónicos cartas a pedir cita con sus congresistas a decirle oiga nos preocupa es que el congresista es un representante del ciudadano esta es una democracia representativa y participativa donde el ciudadano tiene que poder decir al congresista que le está preocupando porque en gran medida surgió Yale porque vimos en las elecciones del 2022 que hubo unos partidos y congresistas haciendo campaña defendiendo en teoría si bien no ampliamente el modelo de la libertad económica si defendían muchos elementos importantes para la libertad económica pero una vez fueron elegidos y empezaron a trabajar en el congreso cambiaron de posición y empezaron a apoyar otras propuestas y entonces uno dice bueno pero estos señores hicieron campaña salieron elegidos con unas propuestas y llegan al congreso y hacen lo contrario que es lo que uno espera que la gente en los territorios pueda ir a sus representantes a la cámara a los senadores a decirle oiga yo a usted lo elegí con una agenda programática distinta a lo que está votando en el congreso eso es lo que queremos incentivar esa es la verdadera democracia no simplemente elegirlos y dejarlos que hagan lo que quieran sino estarles pidiendo cuentas permanentemente y la herramienta lo que busca al final del día es eso que el ciudadano pueda establecer quienes son los responsables de las normas que se aprueban en el congreso ¿por qué? porque también vamos a estar permanentemente mostrando el impacto que han tenido esas leyes el caso de la tributaria varios de nuestros informes ya muestran cómo la tributaria ha impactado negativamente en la economía no en vano tenemos un crecimiento de 0,6% una pobreza del 37% y una caída en la inversión del menos 17% la tributaria tiene parte de responsabilidad en esa situación y lo que queremos es que los ciudadanos puedan medir tener todo el hilo conductor de la historia de esa ley entró en vigencia y ha empezado a afectar en estos temas Carlos teniendo en cuenta todo lo que usted ya nos ha venido explicando y las dudas que ha despejado ¿acceder al indicador de afinidad con la libertad económica tendría algún costo? no no es una herramienta totalmente gratuita lo que queremos es que invitamos a todos los ciudadanos y a ustedes por supuesto a consultarla si ustedes llegan a tener dudas en la exploración por favor háganosla saber esta es una herramienta pionera en el mundo no existe algo igual lo hicimos sobre la base si de la metodología que tiene el Fraser Institute y de nuestro trabajo como instituto pero queremos es que los ciudadanos la visiten la consulten permanentemente nosotros como les digo en las próximas semanas iremos subiendo las otras reformas y varias de las leyes que ya se han aprobado analizadas a la luz de IALE pero queremos que ellos hagan uso de esa herramienta como consideren y lo pueden hacer por un computador pero también desde sus dispositivos móviles bueno ya para finalizar Carlos hablemos sobre esos proyectos que se le hace seguimiento porque sabemos que uno de los temas es que no se evalúa la totalidad de los proyectos sino unos específicos que seguramente son los que tienen que ver con la libertad económica así es ahorita estamos evaluando la reforma a la salud la reforma pensional como ya saben ya está ahí montada la reforma laboral la reforma a la educación y varios de los proyectos de ley que ha anunciado recientemente como el proyecto de ley sobre la posibilidad de vender que el gobierno quiere prohibir que se vendan tierras a personas extranjeras o el proyecto de ley sobre servicios públicos o sobre el código minero en fin son varias las iniciativas que ya están en trámite y que seguramente en los próximos meses iremos evaluando ¿la reforma a la salud también se va a evaluar allí? sí nosotros como instituto de ciencia política a través del observatorio legislativo hicimos desde el año pasado dos mesas expertos para evaluar la reforma a la salud este año haremos una tercera y claramente estamos evaluando la reforma a la salud a través de la metodología de diálogo pues carlos muchísimas gracias por toda esta explicación y por estar con nosotros aquí en revista de la mañana recuérdenos de nuevo la página ingresamos a la página del instituto para poder acceder a esta herramienta entonces van a entrar a la página del instituto de ciencia política Hernán Echavarría Olósaga que es www.icpcolombia .org y ahí van a encontrar en la página principal IALE ese es el nombre I-A-L-E IALE indicador de afinidad con la libertad económica entran ahí y pueden navegar tranquilamente mil gracias por estar con nosotros Carlos a ustedes muchísimas gracias un fuerte abrazo feliz día igualmente Carlos Augusto Chacón él es el director ejecutivo del instituto de ciencia política Hernán Echavarría Olósaga hablando sobre esta herramienta que como nos dice nuestro invitado hay veces nosotros si elegimos a los congresistas pero no le hacemos seguimiento le dimos el voto pero no le hacemos seguimiento y como sus su acción y como lo que él hace desde el congreso pues nos favorece o nos desfavorece entonces para poder al menos evaluar desde la libertad económica esa proceder de ese congresista que fue elegido a través de esta herramienta que se llama IEALE Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olósaga ese es el se abrevia lo que significa entonces el indicador de afinidad IA no IALE IALE como todas las Alejandras que hay aquí en la emisora pero IALE como si fuera a decir IALEJANDRA IALE eso es así es 9 de la mañana 51 minutos vámonos con música vamos a escuchar a María Cristina Plata guitarrista y productora colombiana nacida en la ciudad de Bucaramanga con su canción como te somos la Ud la Ud Estéreo